el saludo muchachos ahora miren ya mañana nos toca tocar la misa verdad pero miren como ven hemos estado trabajando duro andamos muy peludos y son ya casi las seis todo está cerrado no hay tiempo para ir a una peluquería verdad cristian aquí tengo que también de los lados más que todo es donde crece a nosotros esto no nos gusta entonces ahora vamos que queda claro cristian él es peluquero él puede quitar el pelo también pero estamos haciendo como que si yo no estuviera o tampoco estuviera porque yo también puedo quitar pelo entonces yo se lo quito a cristian y él me lo quita a mí pero ahora vamos a asimilar que no hay nadie de los dos verdad así que ahora vean quién va a cortar el pelo así es que a continuación eso vamos a ver cómo lo va a dar de champiado pero vamos vamos a para que vean que aquí pues de todo se hace verdad y aquí este país eeuu se dice que es de los más inteligentes así que tratamos de salvar lo más que se pueda y es algo tan sencillo que igual echando a perder se gana no hay gran cosa que se va a perder si me deja todo champiado estela no es primera vez nombre ya varias veces lo que hago es muchachos cuando voy a la iglesia o a cualquier lado lo que hago que aparezco con cachucha para que no se vea uno tiene que respetar en la iglesia uno no tiene que ir con gorras porque sé que hoy en día mucho hemos perdido ese valor verdad como es que que debemos de ir a la iglesia verdad hay que entrar con respeto el que usa aretes y hombres y lo puede quitar mucho que mejor verdad porque hay que entrar con respeto a la casa de ellos a mí eso vamos se te va la melena mago me va la melena del mago eso y para los que nos están viendo allá desde el salvador centroamérica méxico este para que tengan idea cuánto aquí estela está salvando me verdad porque cuando yo voy a una peluquería a mí me cobran 33 uno deja para que uno de 35 horas como me hacen el pelo arriba y también la barra entonces me toca que es dar 35 dólares aquí en eeuu por la seca ya en el salvador creo que como dos dólares de cristiano 3 como creen tres dólares valedad yo yo no estoy yo nunca me lo quitaba ya la verdad la máquina como que es de coger el rostro ya está viejita como que son las que muelen secarte ya en el salvador y así como esta hija y donde viene ahorita niña santa madre de dios hola como te fue en el baile eso creo que se le vestido a cristiano ya le va agarrando con todo ya el estilo chicos salga y ahora oye es mejor que te levantes y no se va viendo cristiano y no se va eso ella lo tiene ya de toque oh estela y se me olvidó si estas también son 35 dólares solo lo mío 25 también entonces imagina es un 60 como a los 15 20 días que uno está salvando entonces al mes pasa de 100 dólares entonces y si hay alguien que lo pueda hacer por qué no hacerlo verdad la propina no la propina ahí va incluido ahí un solo pero es una forma también para que uno si le puede salvar dinero pues hay que salvarlo es cierto y el que quiera para contrataciones ya saben vamos a dar los números de teléfono y aquí esta la casa servicio a domicilio nos traen una torta de pasta eso esta terminando de dar los últimos toques estoy tocando los pelos del cuello de aquí que son los últimos los que cuesta mas dar que vamos no se mueva que va la matadora mira miran algunos caballos que mujer la que tiene el mago van a decir claro por eso la tengo conmigo desde que ella tenia 15 años si que edad tenia cuando fuimos conmigo ah creo que a cumplir 17 15 años por ahí venimos de la generación que de 17 años como que estengamos 35 hoy en día que de esa edad todavía no todo ya éramos independientes no necesitábamos a mami y a papi ahí en cualquier cosa ya éramos independientes trabajábamos y todo y oye mago sabes que yo le estaba preguntando que si alguien la habían asustado porque yo he escuchado que allá cuando iban a lavar la gente las mujeres a los ríos le salía la siguanaba y decía todo eso pero tu era crisis que yo era las mujeres cuando iban a bañarse arriba jajaja cuando iban a los esposos de verdad crita de vez en cuando se echaban y no mi me vaya a marcar la oreja porque esta tristando jajaja hace que se�ase ven en caballo en caballo vien de caballo vamos a ver vamos a hacer pero ahorita vamos a recoger la melena de mago ok son 35 bolas que iba a ir que hay que esperar a lo que estén ahí a veces el tiempo aquí en estados unidos que es bien limitado entonces no cuenta con el tiempo y se ven muchas caras también porque también ya no estamos niños también ya no estamos ustedes que está ahorrando yo creo que guaya la baja libre la noche porque todo lo que tenía la salida al doble miren caballos y falta que me bañe también porque enseña corta de atrás falta la ceja de toque entonces este es el pelo de estela pero estos blancos y son cana ya que pobrecito pero bueno enseñe musculatura que tiene también usted cristian cristian está elegido también pero no tanto por el corte de pelo que le va a echar estela sino que por la gran panza que va a tener que enseñar después bien suave miren chicas saluditos ahí pero estamos haciendo la propaganda para el el pelo como que buscando el pelo no como es este que dice la celina champú quita caspa le quita el pelo y le deja la capa de la celina ok de la celina vamos entonces qué número que le ponemos al principio acá el 2 también verdad este caballo pongo el 2 con el 2 inicio empezamos con el 2 ok en el nombre de dios que ralito tu pelo jajajaja juela que ralito el pelo de cristian jajajaja el suyo el suyo si es peso es bien grueso mi pelo suyo si el es bien grueso y sabe que significa que tiene el pelo bien grueso uno el pelo de baña no pudo zapato la fuerza es triple jajaja 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 hey saludos a todos los que nos están viendo los que están aquí quizás van a ver este vídeo a través de facebook tik tok por youtube bueno por la plataforma que sean saludos aquí estamos en lowell massachusetts en la casa de jeremías el mago y estela entonces como estábamos contando aquí estamos ahorrando solo ahora estela si estuviera cobrando se echaría el 25 y yo 35 35 son 60 más 30 cuantos le quitan a usted como como 100 y 100 dólares ahorita mismo que de la nada y esto es cada 15 o 20 días entonces para los que están allá en centro américa lo que vean cuánto cobran aquí para quitar el pelo entonces pero bueno uno si lo puede ahorrar porque no verdad entonces ya que gracias a dios cuando usted la anda trabajando y necesitamos quitarnos el pelo yo se lo quito a cristian y cristian a mi muy fácil la verdad que el que es que este país la verdad es tan delicioso aquí no es el que sea tacán sino que el que sepa ingeniarse en ahorrar un plato de sopa un plato de sopa una mariscada donde los primos los primos en la dirección podemos irnos echar una sopa una mariscadita y fácil ir a una familia de 5 o 7 personas 100 dólares es lo que iba a cortar el pelo si es verdad bueno ya que está hablando de los primos estela usted sabe que hay restaurante bueno la mayoría muy pocos restaurantes son como los primos verdad que ahí cuando usted por ejemplo los frijoles son frijoles reales no le dan de los frijoles con todos colorados que como que le echan tintes a ver que verdad que le echan que hasta dolor de estomago a ver que es eso que le echan no muchachos vayan a un buen restaurante donde tengan todo certificado verdad donde todo es real fresquecito productos mandados a traer desde el salvador claro que si rancho los primos allá en Everest aquí está la dirección número de teléfono también para el que quiera llamar entonces tómasela viva coma saludable coma bien asegúrese que su organismo tenga una buena alimentación verdad si es que vaya por allá y se fijó que el día que entramos a la cocina ahí porque muchachos ahí en los primos no creen que vamos a comer ahí lo metemos a la cocina también hicimos un video la vez pasada y nombre el aceite que usan eso cuando hacen las cosas que cocinan ahí botan el aceite vuelvan a meter otro nuevo nada que le van a estar cocinando con el mismo aceite no eso es comida saludable así es que vaya por allá en Everest Boston Massachusetts claro que si saluditos ya nos estamos ganando el plato de comida Rigo ponga la vida pues porque si entienden uno para Cristio uno para Jeremia y uno para Estela eso eso es lo primero que estamos bromeando eso no esté pensando que estamos bromeando aquí en serio si pues bueno y hablando también de lo que está diciendo usted la verdad de Rosa Montes también ya se acerca el mes de mayo pues nombre váyanse por allá regalen esa prenda al ser más querido que ustedes quieren y regálenle una joya preciosa verdad váyanse por allá para Montes Joyería donde van a encontrar vaya babosada esas tortas las máquinas esto estamos en vivo aquí es real en Montes Joyería van a encontrar oro de calidad por los mejores precios así es que vayan por allá hasta el caballo se le parten es todo champepeado como que lo comieron son pocos no es por la cachucha esto es cuando empieza uno a tener pelos en el oído miren ahí viene no es que esto la cachucha que lo ha dejado así porque es que usted no la quita la chucha ya porque de este lado mire que champepea le va a quedar no no hay va bien va bien va bien agarrando estilo nomás que fuera un mismo me gusta peinar ve como se mira ve ahí va ahí va muy lo bueno que esté la rapidito pasa eso como que no es un peligro eso si deja champepeado tenemos un montón de clientes y entonces digo tengo que salir con todos los clientes porque si no no me invitan ya casi terminamos ya casi ya estoy ahora sí eche cristian a ver ahí está de arriba no quiere que le quites es que es que está bien difícil sobre todo miren aquí que ver como que lo han comido las cucas es que andaba una cachucha este caballo una gorra y el pelo lo ha hecho todo remolineado no sé cómo es entonces pero no ahí está ahí está mire ve wow eso que bonito eso vamos a recoger los pelos hoy vamos a recoger los pelos hoy vamos a recoger los pelos usted si tenía melena pero es triste que no es no pero tiene también el caballo como bien como bien como bien quien va hoy pues daniel daniel bueno pero vamos a quedar hasta aquí porque tal vez una foto lo vamos a dejar de daniel como va a quedar para no hacer demasiado largo este vídeo así es que con quien se quedan con mi salvador Contigo qué chivo wén dale todo esto todo no no